Yo definitivamente me apodo, me cae muy bien, hermano. Yo tengo que estar muy loco para estar haciendo todo lo que estoy haciendo. Para ir a una Red Bull y escoger en primera a Maritea, para que mi debut no sea en Colombia y no en otro país contra el local. O sea, me encanta. Uno de mis mayores miedos era que la gente no me tomara en serio y creyera que yo iba a burlarme de esto, ¿sabes? ¿Qué tal, gente? Esto es de Todo y Rap. Yo soy HBD y hoy día nos encontramos con un genio multifacético. El buen Loquillo. ¿Qué pasa, hermano? Bien o no, un abrazo. ¿Cómo vamos? Muy bien, es para mí un gusto que estés aquí. De hecho, yo ya había visto tu trabajo desde antes que te metieras al mundo del rap y me parece genial que ahora estemos compartiendo este momento. Gracias, hermano. Gracias por el cariño y gracias por la invitación. Y un saludo a todos tus suscriptores. Muchas gracias. La gente que ve el canal de Todo y Rap sabe que tú estás metido en el mundo de las batallas y que además vas a formar parte de FMS Colombia. Y yo quiero abondar en el tema raperístico de todo esto. Sin embargo, también hay que mencionar que tu currículum viene desde hace muchos años atrás en el tema, sobre todo, de la improvisación. Eres comediante, eres trovador, has trabajado en la radio, ahora te estás metiendo en el mundo del rap, pero sobre todo eres, creo yo, un improvisador desde el alma. Así que quiero que me comentes cómo es que comenzó tu pasión por la improvisación y cuándo fue el momento en que te hiciste conocido. Bueno, lo primero que hice artísticamente fue trobar, improvisar, digamos. Entonces, digamos que mi naturaleza es esa, ser un improvisador antes que cualquier otra cosa, ¿sabes? Entonces, lo primero que hice fue ser trovador cuando tenía algunos de 12, 13 años de edad. Y a mis 15 años ya estaba haciendo, o sea, empecé, empecé como a hacer mis primeras trobas. Cuando entré a un semillero por primera vez, aquí un semillero es como una escuela de niños, pues, trovadores, a las pocas semanas ya me estaba ganando las primeras competencias. Ese mismo año fui el campeón nacional infantil en mi país. Luego me gané las categorías juveniles y finalmente al llegar a categorías mayores me gané como los festivales más importantes a los que se puede aspirar. Aquí se volvió muy famosa esa frase de pentacampeón de la troba, o me identifican así en los medios porque fui dos veces rey nacional de la troba en el festival tradicional, en la competencia tradicional. Dos veces en la Feria de las Flores, que es el festival como de más bombo y de más, sí, como más viralidad, pues, digamos, que se hace en la ciudad de Medellín. Ese me lo gané dos veces también. Hay otro que es muy importante, donde llevan como a los mejores del momento, que se llama Orquídea de Oro. Ese me lo gané tres veces. Y bueno, me gané festivales por todo el país hasta que ya obviamente no tenía el tiempo suficiente para dedicarme a las competencias, por estar trabajando en radio y televisión y mis shows en teatro. Entonces ya hice a un lado lo que fue las competencias, pero nunca dejé de improvisar, ¿sabes? La improvisación hace una parte fundamental en mi show. Siempre termino mis shows improvisando. Muchos años lo hice a través de Rastacuando. De hecho, la gente sabía que yo improvisaba por Rastacuando, digamos, a nivel internacional, pero siempre ha estado la improvisación ahí. Entonces, digamos que eso no es algo antinatural para mí. El repentismo, la improvisación siempre ha estado para mí. Y soy músico, lo cual me permite estudiar todas las modalidades de improvisación. Hace muchos años me tracé como meta lograr dominar todos los formatos de improvisación, todas las maneras de improvisar, ¿sabes? Entonces me atrae mucho la décima, que tú le hablas de décima a un rapero y sale corriendo, o sea, es una cosa muy difícil de hacer o a cualquier improvisador y tengo la capacidad de hacer décima. Entonces es algo que estudié hace mucho rato, de las primeras que estudié. Aquí hay en Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Argentina, ¿sabes? La estructura como tal. Incluso me encantaría poder aplicar esa técnica a una batalla de freestyle en algún momento. Eso sería muy curioso. De hecho, cuando yo me choqué con las décimas también, quise incluirla en una canción. Por ahí lo incluí. Hay una canción que hice hace varios años. Sin embargo, es complicado clavarla bien en los tempos del rap. Quisiera ver cómo te sale a ti. A mí me salió más o menos. Debo decir que me salió más o menos, pero no es fácil. Modificarla definitivamente toca, por los tempos de los beats, toca modificar la estructura de las octasílabas, ¿sabes? La décima se hace por versos de ocho sílabas. Cada verso son diez, ¿no? Creo que toca modificarlo un poco. Por ahí Danger lo ha hecho. Danger en alguna oportunidad estuvo también con un decimero de México y él hacía décimas rapeando, pero vi que sí tuvo que modificar el octasílabo. Pero bueno, es algo que ojalá podamos implementar o todos lo puedan implementar porque es una estructura preciosa. ¿Qué diferencias podrías establecer entre la escena de la trova y la escena del freestyle? Bueno, la trova es algo hermoso, es maravilloso. Ojalá toda la gente que pueda ver este video se tome unos minutos para ir y buscar videos de trova en Colombia, que es de donde vengo naturalmente. La escena de la trova, pues por ser algo, definitivamente es algo más regional, digamos. No ha tenido toda la exposición que sí tiene el freestyle a nivel mundial. La trova se da en Colombia y se da principalmente en una región de Colombia, que es Antioquia. Hay probadores de otras regiones también y muy buenos, destacados, pero el 90% de la historia de la trova en nuestro país ha pasado por el departamento de Antioquia. Y de ese nicho de probadores han salido a los medios de comunicación personas muy importantes para el entretenimiento, convirtiéndose en libretistas de humor. Digamos que la trova está muy ligada al humor. Se nos da de manera natural sacar improvisación chistosa. Es como algo muy de nuestra idiosincrasia, la del antioqueño. Y han salido personajes a escribir en programas de televisión, en programas de radio. Han salido humoristas de la trova, han salido músicos de la trova. Entonces, digamos que la trova todo el tiempo está dando mucho talento. Pero si es algo más regional o nacional, pues porque es conocida en Colombia. O sea, no hay una competencia, digamos, internacional de trova. No. Ok, ok, comprendo. No, porque no se da trova en otros países. Entiendo, entiendo. El freestyle sí, pues, nos une a todos, nos convoca a todos a nivel, todos los países hispanoparlantes tienen que ver con el tema, ¿sabes? Entonces, ya eso le da otro nivel, obviamente, de exposición. Pero la trova es algo muy bonito, muy de repentismo. De hecho, los freestylers que intentan trovarse quedan sorprendidos de la dificultad, que yo creo que obedece más a tener que cambiar el mecanismo de pensamiento y las estructuras. Claro. Y también tener que entonar, porque tienes que cantar, además. Es absolutamente musical. Se canta sobre instrumentos que van en una tonalidad específica y sus estructuras son bien exigentes, porque no te puedes pasar, si tus versos pasan de ocho sílabas, como te decía ahorita, ya esa trova es considerada una trova larga y eso es una falta. Si tiene menos de ocho sílabas, te quedó el verso cojo, como decimos acá, eso es una falta. En la trova la exigencia es que la rima tiene que ser consonante, sí o sí. Entonces, sabes que en freestyle se da mucho la sonancia. Entonces, en la trova es rima, tiene que ser consonante, si no es considerado una falta. Entonces, tiene unas características. También te quería mencionar sobre el tema de todos estos tipos de improvisación que conoces. Yo sé que es una cosa bien subjetiva, pero para ti, ¿cuál consideras que es la más difícil? La más difícil de construir es la décima. O sea, definitivamente creo que ahí coincidimos todos. Raperos, trovadores, contrapunteros, todos vemos la décima con respeto, porque es, y más, si es difícil escribirla, ahora improvisarla, ¿sabes? Entonces, es como juntar del freestyle una estructura. Toma una estructura, por ejemplo, el freestyle compleja, el A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, ¿sabes? Ya hay una estructura compleja. De la trova, cojo la rima, tomo la rima consonante, ¿sí? Porque tienen que ser rimas consonantes todas. Entonces, de otros países tomo la musicalidad, esos cubanos para entonar están solo, ¿no? Y los puertorriqueños, los panameños, todo el que hace décimo es un maestro. Entonces, para mí es como lo más difícil, de verdad, de improvisar, ¿sabes? Y más cuando a veces le pone un pie forzado, que de esos 10 versos tienes que terminar en un verso obligado. Entonces, ahí se empieza a complicar más. Entonces, sí creo que es lo que más, pero en general cuando te vas a cualquier tipo de improvisación, pues encuentras las exigencias propias de esa improvisación. A mí cuando empecé a mezclarme con el mundo del freestyle, me decían, ¿cómo no? Acá es más libre porque los versos simplemente se acomodan sobre el compás y vas. Además, no es tan sencillo, hermano, porque si yo como y hago mi estructura de trova, que es la que domino, en el freestyle me suena raro. Y ahí es donde viene el rap, el rap que suena a rap de niño de escuela. Y entonces yo te digo, aquí en la entrevista, que hoy estamos rapeando y soy un repentista. Y me voy de cuadrado todo el tiempo. Entonces, eso también tiene sus exigencias. Yo creo que cada universo tiene su magia. Tal cual. Y sobre el rap, también creo que hay una exigencia interesante en el hecho de las modalidades que se le aplican. Como en el formato de FMS, que ahí les ponen estímulos como imágenes, palabras. Y además que, si bien puedes rimar sobre una base de rap de forma muy sencilla, haciendo pareados, también te permite hacer unas locuras con técnicas de estructuras simétricas bastante enloquecidas, como ha demostrado Bennett, como ha demostrado Jace y un largo etcétera. Entonces sí, tal como tú dices, cada estilo de improvisación tiene su particularidad, su dificultad propia. Y hay que tener muy en cuenta a las décimas, que definitivamente son especialmente complejas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar con el tema del rap, pero antes no puedo hacerlo sin mencionar al personaje con el cual primero te vi en la historia. Y es Rastacuando. Yo estaba allí por internet, me crucé un video de loquillo haciendo el personaje de Rastacuando, rimando encima de un instrumental de reggae, improvisando también, haciendo unos chistes con doble sentido. Yo dije, esto está demasiado fino, esto está demasiado bueno. Incluso pensé, yo creo que él, si es que se mete a una competencia de freestyle, que creo que en su momento mucha gente te lo habrá dicho, este tipo la puede romper. Yo lo pensé así. Sí, cuéntame cómo nació el personaje de Rastacuando, por favor. Yo creo que brevemente, porque seguramente lo habrás explicado en otras entrevistas, pero cómo nació para nosotros, cómo nació el personaje de Rastacuando y me parece que ya no lo haces y por qué ya no lo haces, ¿no? Si es que ya no lo haces. Trabajaba en un programa de televisión acá en Colombia, haciendo rutinas semanalmente, apariciones de humor. Y por esos días monté mi primer espectáculo, mi primera obra de humor, que se llamó Todo un Loquillo. Y al final de ese show, yo improvisaba en varios géneros musicales. Entonces, la gente ponía un país y Argentina, entonces improvisábamos en ritmo de tango. Vámonos al merengue, improvisábamos en ritmo de merengue, tenía a mis músicos. Y cuando llegábamos a la parte del reggae, era la única parte donde yo me ponía unas rastas. Y empezaba a molestar y a darle como los matices al personaje, pero improvisaba en ritmo de reggae. Y yo veía que la gente se conectaba mucho con esa parte particularmente. Entonces, nada, decidí llevar esta partecita del show al programa de televisión donde estaba. Y allá con una maquilladora le dimos ya toda la caracterización, la barba, los ojos, la pinta. Y llegué a esa primera aparición de Rastacuando en televisión. Lo hicimos de manera tan orgánica y tan bonita que la gente creyó que era de verdad un Rastac, que habían dejado de entrar ese día a hacer el programa, que la gente peleaba, que por qué habían dejado de entrar un tipo de drogado, que por qué permitían eso en la televisión. Es de lo que salió. Y fue tal el impacto y la confusión, que cuando la gente empieza a enterarse de que es un comediante interpretando. Es más, los que veían el programa ni siquiera supieron que era yo mismo haciendo este personaje. Wow. Entonces, empezaron a escribirme desde Perú. Yo por eso le tengo un cariño muy especial a Perú, porque fue el primer país que empezó en Facebook a escribirme, que querían verme fuera de Colombia. Entonces, empezó toda la gente a querer saber más del personaje. Y obviamente, pues, al mezclar todo esto, la comedia, la música, con entonación, con improvisación, porque así ahí me tiraba mi free con los invitados. Y canciones de doble sentido, que había muchas barras incluso en sus canciones, también a veces en sus libretos. Entonces, se volvió un fenómeno. Y bueno, digamos que lo sigo haciendo. Yo sigo haciendo, ahorita tengo una gira en Estados Unidos donde lo quillo y rastacuando. Siempre estamos ahí como los dos personajes de mis shows. Sigue estando, sino que con el tema de la pandemia y las redes, lo dejamos como descansar un poquito para retomarlo con todo este año, porque también está el tema de la caracterización, sabes, que no es tan fácil. Entonces, no está a la mano poderlo interpretar todo el tiempo, pero sigue estando ahí. Es el personaje más querido de mi trabajo. Ah, qué locura. Interesante. Si lo sigues haciendo, entonces. Eso está bueno. En Facebook hice un post preguntando qué interrogantes tienen para loquillo. Y allí, muchas gracias a toda la gente que estuvo interactuando. Una pregunta me pareció especialmente interesante y es que dijo, ¿alguna vez loquillo batallará como rastacuando en freestyle? Puede pasar que alguna vez se dé una exhibición o en un espectáculo. Tal vez inviten a rastacuando. Yo creo que eso toca que vaya paso a paso. Uno de mis mayores miedos era que la gente no me tomara en serio y creyera que yo iba a burlarme de esto, ¿sabes? Lo más fácil y lo más natural era que la gente pensara, bueno, es un comediante, entra a la escena del freestyle, viene aquí a burlarse de esto, ¿cierto? Y para mí esto es uno de los artes más bonitos. Lo respeto un montón, soy súper fan del freestyle hace mucho tiempo. Entonces, también tuve que tomar la decisión cuando entré a competir de que iba a hacerlo de la manera más seria posible. Así hubiese chistes o hubiese comedia en mi improvisación, como han visto algunos destellos de eso, pero que no estuviese yo ahí viéndome como burlándome de la escena del freestyle, sino haciéndolo con todo el amor y toda la seriedad. Entonces, también, haber hecho con Rastacuando algo en estos inicios se habría tomado de pronto a mal como de viene a burlarse de esto o algo. Pero Rastacuando es un personaje que es muy simpático, que la gente que lo conoce lo quiere mucho y que sería muy divertido algún día poderlo ver en una exhibición con su desparpajo improvisando, porque al fin y al cabo esto se resume a repentismo e improvisación y pues ahí está detrás del personaje alguien que es improvisador. Entonces, ojalá podamos ver a Rastacuando en una exhibición, por lo menos, por ahí en algún espectáculo. Sería fantástico. Yo también creo que sería bastante curioso y como tú dices, ahí viendo el momento preciso en el que puede entrar. Imagínate un Rastacuando contra Lobo López. Sería un show... Oh, eso estaría muy bien, muy bien. Bueno, aprovechamos aquí para mandarle un saludo a Franco Escamilla, un crack también. Te quería preguntar, bueno, ya que nos hemos metido ya directamente al tema del freestyle, ¿cómo es que te enganchaste a la movida de las batallas de rap? Como siempre he sido tan curioso por los distintos géneros de improvisación, en algún momento también pues llegó a mí algún video de improvisación a través del rap. ¿Te acuerdas cuál fue... Disculpa que te corte, pero ¿te acuerdas cuál fue esa batalla que tuviste, que tú dijiste, ok, esto está muy bueno, esto me gusta? De las primeras cosas que vi creo que fue a capela improvisando. No estoy seguro contra quién, no recuerdo muy bien, pero sí sé que fue como un video de a capela. Fue lo primero que me llegó, que vi alguna respuesta o alguna cosa... Lo comprendo, lo comprendo. A capela puede ser muy inspirador. Claro que sí. Sí, además porque es un man muy calle que es como cero preocupado por ser técnico o sonar perfecto y sí por decir lo que siente en el momento. Yo me entiendo mucho con eso. Luego también pues ya empezando como a explicar a ver qué más hay de esto, me llegó una batalla de... Eso que es... No sé si se mete ese sonido, es que están construyendo un edificio acá al lado. Sí, pero bueno. Un pequeño trueno nada más. No es que sea tan peligroso como las series que ven por Netflix, chicos. ¿Oíste? Y entonces después ya empecé a ver más batallas, ya empecé a encontrar más cosas, entonces obviamente lo primero que te sale es asesino, lo primero que te sale es arcano. Empiezas como... Es curioso porque de ahí empiezas a ver lo más moderno y yo creo que tienes que prácticamente ver todo lo de los últimos años y cuando llegas a la actualidad ya quieres ver las bases y las raíces de eso, ¿sabes? A ti te llega un video y ya empiezas a ver como por tiempo algo más nuevo. Ya cuando has visto eso entonces ya me diría, a ver, no, vengamos más para atrás. ¿Quiénes fueron los primeros colombianos que hicieron esto? ¿Esto desde dónde se viene haciendo? Ya te encuentras a piezas y te encuentras a... En ciclopedia. Exacto, también que es un fenómeno en su momento, fue un fenómeno, entonces claro, ya empiezas... Pero digamos que así llegó la vuelta. Y también, por lo que te digo, porque uno siempre aquí en Medellín hay rap, aquí yo creo que la escena del rap de Medellín es la que está poniendo también la vara muy alta en Colombia y hay unos grupos fantásticos, entonces digamos que ahí empecé como a meterme en el mundo de lo que son las batallas. Si es que pudieras poner un top 3 de los mejores raperos, no improvisadores, y también un top 3 de los mejores raperos improvisadores, o sea en total 6, ¿cuáles serían para ti? Uy, pero entonces te voy a decir los de... para no meternos con los gringos, porque es que ahí se nos va al top. Ok, 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 en español, en español. Sí, hablemos de los nuestros, hablemos de los nuestros. Pues hermano, mira, en el top 3, sin dar un orden como de 1, 2, 3, pero que son los 3 que me gusta y que escucho muchísimo, pues lo he mencionado en las batallas definitivamente, que es Alcolíricos, que es una banda que invito a toda la gente que nos está viendo a que vaya y chequee y chequee su música. Son fantásticos, hermano, aquí en Colombia la ponen muy, muy, muy dura, o sea, son muy buenos. Son mis hermanos además, pero soy su fan. Alcolíricos, pero es una banda que hay que escuchar. Ay, a mí me gusta mucho este cubano que se fue a Venezuela un tiempo, Randy, ¿qué se llama? Randy Acosta. Randy Acosta. Ajá. Me gusta el rap de Randy Acosta. Ese estilo de rap me gusta un montón, pero pues no podemos también sacar a los españoles, entonces allá, pues por ejemplo, Original One, aunque él no es español, pero pues lleva un rato allí. Ese tipo de rap yo lo pongo ahí en... Obviamente todo el mundo dirá, ¿qué hay si yo, por favor? ¿Y cómo no vas a tener ahí a los violadores del verso? Sí, es que yo sé que te lo complicado poniéndote un top 3, yo lo sé, es complicado, gente, no... Yo creo que hay artistas que más que merecido tienen que estar en el top 3 de todos, pero yo creo que estas son oportunidades para uno mencionar a otros artistas que estaría chévere que la gente vaya y pille, ¿no? Como Original One o como este Herbert Herbert, un morenito de España, no, eso es un animal, es que yo soy malo con los nombres, pero enseguida te digo el nombre de ese malo. Ok. Eric Herbé. Eric Herbé, ok. A él no lo conozco, a Eric Herbé no lo conozco, lo voy a buscar. Este es el man buenísimo. Todos ustedes también allí empiecen a teclearlo. Bueno, cuando se termine la entrevista. Y Freestylers, ajá. Ay, hermano, esa es más compleja todavía. Bueno, Asesinos siempre estarán en el top de todos, indiscutiblemente. Yo ahí me atrevo a poner, bueno, Bennett también, parece que lo que ha hecho Bennett es impresionante, es de una, de un estilo, de una elegancia, hermano, que eso no se, eso sí no se improvisa, la elegancia sí no se improvisa. O sea, está asesino que asesino, como que tiene todos los poderes reunidos y va sacando en cada batalla lo que se le dé la gana y va adecuándose al momento. Bennett definitivamente es un tipo muy elegante para rapear, o sea, estiludo, suena, rap, eso es otra cosa que yo hablo mucho con los muchachos. ¿En qué momento se desliga el freestyle del rap? y cómo es que hay muchachos a veces que voy y hablo con ellos y no escuchan rap, ¿me entiendes? Y es como miércoles, o sea, ¿en qué momento llegaron a esto y por qué? Bennett es un tipo que es rap, escucha rap y sus batallas me suenan a rap, por eso también pongo en ese top a Mena, ¿sabes? Ah, ok, ok, ok. Yo disfruto demasiado las batallas de Mena porque me parece un tipo, es un artista en todo el sentido de la palabra, ¿sabes? Uno ve a un artista cuando ve a Mena. Vamos ahora con las batallas en las que tú has participado directamente, quisiera que me cuentes tu experiencia. Lo primero fue en Red Bull Batalla de los Gallos, ¿no es cierto? Esa fue la primera batalla donde ingresaste. Sí, mandé mi audición a través de la app y ya me llamaron pues pasear a la red. Perfecto, y tengo entendido, ahora no sé si es que eso es un rumor que me ha llegado mal, que tú hiciste una promesa con Franco Escamilla y por eso es que te metiste allí. Pues no lo hice por la promesa puntualmente, él y yo veníamos hablando hace mucho rato del freestyle, hablando de lo que nos gusta, de cómo nos encanta, cuando nos encontrábamos por ahí en algún país nos cruzábamos, en el camerino nos poníamos a rapear, a improvisar, ahí todavía no estaba este boom de que nos íbamos a meter a batalla ni nada, lo veíamos como algo lejano, pero que sería un sueño. Él es muy fan de La Vuelta también, entonces nos poníamos a improvisar. Yo a la vez estaba aquí en Colombia con Ballesté cuando nos encontrábamos tirándonos nuestro freestyle en un apartamento, tomándonos una cerveza, con Carpe Diem, ya nos habíamos visto también hacía un buen rato cuando él se ganó su primera nacional, yo me contacté con él y empezamos a charlar y nos veíamos, improvisábamos, también lo hacía con otros improvisadores, vieja guardia, old school, como le llaman pues aquí, que en su momento estuvieron en las batallas, todo esto iba pasando como de manera alterna, pero en algún momento sí, de manera paralela y en algún momento sí pues me entrevistó, estábamos en una entrevista y como siempre hemos hablado del freestyle, pues ahí en la jodedera, como dicen por ahí, dijo él, ¿por qué no te presentas a la Red Bull? Y yo, bueno, hagamos una cosa, si yo me presento a la mía, usted presenta a la suya, pues yo ya tenía de cierta manera planeado presentarme esa siguiente versión de Red Bull, pero obviamente no era nada oficial, entonces la gente asume que desde ahí ya fue como un reto y que por ese reto nos metimos, no, va más allá de una simple apuesta y caminos, siempre hemos hablado desde hace mucho rato de lo que nos gusta el freestyle, de cómo nos apasiona esto y a mí me alegra mucho verlo a él cumplir su sueño que estuvo en su exhibición en México también, yo sé que para él era supremamente importante. Claro que sí, y bueno, tuviste tu primera batalla en las audiciones de Red Bull y después fuiste con una batalla que reventó, reventó grandiosamente el año pasado y es tu duelo contra Maritea, ya seguramente todos los que estamos viendo este video hemos visto la batalla, pero quisiera saber tú cómo la recuerdas, qué nos tendrías que contar de lo que ocurrió detrás, no sé si es que hay alguna anécdota, alguna cosa curiosa o cómo recuerdas tus sentimientos de aquel duelo. No, pues, era muy emocionante estar en esa final, me parecía como increíble que en tan poquito tiempo había pasado todo eso y ya estaba en una final nacional de Red Bull. Sabía que era un reto supremamente complicado, también tenía súper claro que si tenía la oportunidad me iba a enfrentar a Maritea porque de alguna manera pues yo soy muy fan de su freestyle y me parece que ha mejorado un montón siempre, desde su primera aparición me pareció fantástica y cuando mucha gente decía como que no, esa niña no y no suena rap y es incómoda escuchar, yo siempre debatía con quienes me decían eso como de es que no es no es solo eso, es lo que está diciendo, me parece que está diciendo más que la mayoría de los que llevan rato en esto y definitivamente y definitivamente en los últimos años mejor un montón y cuando me la encontré le dije pues que la admiraba que me parecía muy tesa y que si tenía la oportunidad la iba a escoger a ellos y a mí se me daba la oportunidad en los emparejamientos de poder la escoger la iba a escoger ¿por qué? porque quería competir porque esta tal vez fuera mi única experiencia en el freestyle ¿sabes? esa podía ser mi única aparición en el freestyle y tal vez ya saliera diciendo esto es una mierda yo no quiero estar aquí ¿sabes? o podría salir como emocionado y contento de seguir el proceso ¿sabes? entonces dije si esta va a ser mi única oportunidad en el freestyle quiero hacerla junto a una persona que admiro y que considero que es la más preparada o idónea en este momento para representar a Colombia yo no tenía ninguna duda de que ella iba a campeonar ese año que es genial o sea dijiste tú eres la mejor si es que tengo la posibilidad de escogerte te voy a escoger a ti yo se lo dije y ella no lo creía pero que por qué y entonces ella lo sentí como raro y todo y yo no mira no ni chance de pensar que pueda ser porque te tenga algo preparado porque lo más que claro yo estoy ahí es improvisando y es lo que más sé hacer y me gusta hacer entonces y yo decía si yo me enfrento a otros competidores y pasa en el caso hipotético de que gane una batalla o gane dos llego a una tercera por ahí y allá me eliminan eso no a mí no me aporta en nada si me entiendes yo quiero ir contra la mejor si ella está en su día me va a volver trizas y me voy para la casa feliz porque competí con la que más me gusta y si logro hacer algo del otro mundo y logro verme bien pues más contento es algo ¿me entiendes? de que al lado de la mejor me vi bien entonces para mí era como muy claro que era con ella y al otro día se empezaron a dar los emparejamientos y tuve la suerte de que yo podía ubicarme donde yo quisiera ya ella había salido allá fui y me puse entonces para todos fue como usted man tiene unas pelotas como grandes porque o es muy tonto o es muy tiene las pelotas muy grandes nada yo sabía que quería hacer eso y lo hice y en el momento obviamente sientes la presión era mi primer minuto realmente oficial en una batalla de Red Bull así pues como ya con ese nivel entonces creo que se nota que estoy ahí más que por ganarme un lugar o por ganar una batalla estoy expresando lo que siento incluso diciéndole mi admiración con unos ataques muy sutiles que casi imperceptibles para la mayoría de la gente pero que están ¿sabes? como están tan acostumbrados a estos ataques agresivos contundentes con un punch muy claro para todo el mundo pues era como que no este man no está atacando pues yo siempre le decía oye te admiro te respeto me pareces muy buena que no rapees es otra cosa esto y esto y esto igual te eliminas ¿me entiendes? muy sutil ya cuando veo que ya haces ese minuto de respuesta impecable obviamente yo dentro de mí digo como yo me metí a esto esto es lo normal las batallas son así o sea para mí no era nada extraño y ahí pude ver el nivel de ella cuando yo veo el nivel de ella en su minuto de respuesta digo ok yo me voy a ir de acá mostrándoles que yo puedo hacer lo que se me dé la gana con mi improvisación y eso fue lo que hice ¿sabes? porque te prendiste cambiaste totalmente del primero al segundo minuto te prendiste fuertemente yo siempre soy así yo creo que ya se ha visto con lo que hice en Perú también como que yo entro es como a fluir a ver acomodarme todo tranquilo una vez me siento picado es como que boom exploto y ya saco un poquito más de lo que tengo cuando ella hace ese minuto de respuesta que fue impecable claro todo el mundo está como nuestro ya fue una paliza pues chavo aquí no va a poder lo que yo ni responder el siguiente minuto el segundo minuto ella también es bueno de pronto no es tan contundente como el primero que hace pero también sigue siendo muy bueno y nada ahí cuando ya viene ahí es donde uno tiene que tener experiencia y mucha tranquilidad mental porque sabes a cualquier otro freestyler por experimentado que sea le pudo haber jugado una mala pasada de eso ya son dos minutos de ella machacando y pa 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 puede pasar que llegue el último minuto y chao no pago nada yo tuve la tranquilidad y dije ok esta nena está en su mejor momento en su mejor nivel estoy aquí de primera mano como fan de ella viéndola tirarme mierda y yo estoy contento hermano que voy a hacer les voy a mostrar un poquito más de lo que yo sé hacer y ahí es donde saco ese minuto que bueno me sorprendió que haya sido tan viral y tan bien recibido por todo el mundo pues a tal punto de que de que me puso en boca de todos ese minuto y también es lindo ¿no? ¿sabes? poder decir ok hermano voy a sacar lo que tengo en un minuto para que vean lo que tengo y con eso es suficiente para que la gente no dude si soy buen o no buen improvisador ¿sabes? si fue genial y sobre todo llamó la atención bueno además de las cosas que decías el flow el flow que le metiste la manera en que cantaste yo más o menos intuyo de dónde sale esta influencia pero me gustaría que lo menciones tú no pues obviamente no pues obviamente el flow yo soy músico toda la vida he hecho humor a través de la música he sido muy musical obviamente hasta cuando es como la manera en la que yo puedo expresar más mi musicalidad a través del reggae también ¿sabes? obviamente al venir de la trova también que siempre con sus tonalidades entonces digamos la música está muy presente en mi trabajo siempre la gente también por ahí vi algunos comentarios que dudaron es que no hizo doble tempo hermano yo creo que si tuve la capacidad de hacer algo distinto a lo que ha hecho todo el mundo eso también es como para decir ah es que también se puede hacer algo con la música ¿sabes? y eso es algo que está muy presente en mí entonces ahí también me tomé mi tiempo porque si yo quiero empiezo a improvisar y tiro una metralleta y pues como para salir del paso y me pierdo la oportunidad de haber hecho lo que hice que era como domino un beat musical desde la entonación claro que en tu caso me parece que es mucho más único además hiciste algo más único que o sea no entiendo quién te podría criticar por no tirarte un doble tempo o sea simplemente no se lo tiró hizo otra cosa también que estuvo súper bien la trovar hasta cuando siempre me han dado la oportunidad de expresar toda mi musicalidad y en el freestyle creo que es algo que voy a hacer ¿sabes? de pronto en Perú no tuve mucho chance de hacerlo porque está uno con la presión de sacar ese formato y era mi primera vez en un formato FMS pero en la liga de Colombia si no me da ninguna vergüenza decirlo yo voy a ser el que va a poner el flow en esa liga y yo soy el que va a dejar los dos musicales en esa liga eso es eso es y bueno justo has tocado el tema del que quería hablar FMS y FMS Perú que ha sido tu última batalla y la batalla con la que te inauguras ¿se podría decir así? con la que te estrenas es que no suena tan bonito con la que con la que comienzas en FMS exacto eso es bueno este señor ha estado en radio muchos años definitivamente sabe lo que habla es tu debut en FMS ¿cómo te sentiste? ¿cómo te sentiste? es un formato creo que es el más exigente del mundo en cuanto a freestyle y además no fue en tu país entonces cuéntame ¿cómo fue todo eso? yo definitivamente me apodo me cae muy bien hermano yo tengo que estar muy loco para estar haciendo todo lo que estoy para ir a una Red Bull y escoger en primera a Maritea para ir a para que mi debut no sea en Colombia y no en otro país contra el local o sea me encanta a mí me encanta eso porque eso lo pone uno como lleno de vida hermano eso me da vida muchos nervios muy asustado me dio me dio mucho susto porque ya habían pasado tres batallas justo antes de la exhibición de nosotros con Black Sea Mental estaba Jace y y Bihai entonces era como pues pucha ya el nivel está muy alto había pasado también si no estoy mal la exhibición de X-Plane y 20 sí y había pasado esa exhibición también era un nivelazo hermano entonces era como ay pues pucha que no vayamos a bajar por lo menos el el nivel que trae acá la gente de ánimo entonces tuve muchos nervios muy asustados yo te decía ahorita antes de empezar a grabar que lo que hice en el easy mode y el hard mode yo estoy por encima de ese nivel ya en lo que he practicado pero el nervio los nervios y la presión te pucha te ponen a pensar de una manera diferente ¿sabes? entonces me sentí muy nervioso de la mitad de la batalla hacia allá me fui sintiendo más cómodo y ya cuando llegué a sus minutos para de respuesta más adelante creo que ya pude mostrar un poquito más quién soy realmente ¿no? entonces nada muy asustado pero a la vez muy contento porque el público de Perú se portó a la altura hermano en ningún momento me hicieron sentir el extranjero estuvieron allá conmigo todo el tiempo entonces cuando Blacksy lo hacía muy bien la gente estaba muy arriba pero cuando yo tiraba algo bueno la gente estaba muy arriba conmigo gritando mi nombre entonces pues fue un debut mejor que si hubiera estado acá en mi casa realmente o sea y contento yo sé que hay muchas cosas por mejorar y yo sé que pues que no lo hice todavía al nivel de la mayoría de los de la escena pero pero sí estoy en el proceso hermano estoy en el proceso sí yo creo que como tú mencionas de la mitad para abajo se te veía algo nervioso pero de la mitad para arriba cuando comenzaste a responder y empezaste a sacar tu verdadero yo con más naturalidad y salieron cosas geniales como lo de el tema del matrimonio que ese fue un minutazo también ese fue un minutazo lo hiciste muy bien Blacksy Mental también mis respetos para el Blacksy que también tiene mucho flow mucha destreza y loquillo además teniendo en cuenta que era que ha sido tu debut pues ha sido una una buena presentación considero que sí gracias y no pues ahí ya la sacamos ya es una experiencia ya ya eso es una experiencia y además yo agradezco agradezco a a FMS a Urban Roosters porque lo que hicieron fue darme una oportunidad de hacer un debut antes de mi debut de realmente acá en Colombia y eso para mí vale oro ¿sabes? es una práctica también decía Viquila que estábamos allá juntos yo le decía para mí esto es es una oportunidad muy grande porque yo ya como que rompí esa pared de ser la primera batalla de FMS allá no fue mala no fue la mejor pero pero hubo cosas buenas y ya eso me sirve para para seguir afinando cosas y estar para mi primera aquí en en Colombia pues mucho mejor claro y tú ¿a qué es a lo que esperas llegar en el mundo del freestyle? me gustaría bueno llegar a mi máximo potencial el máximo nivel que tuve como trovador todavía no ni se asoma aquí en el freestyle si yo logro llegar al nivel que tuve como improvisador en la trova en el freestyle sé que vamos a hacer cosas muy buenas lo sé como les digo yo hasta ahora estoy cogiendo mi cerebro adaptándolo a los mecanismos a las estructuras al estilo a todo lo que tiene que ver con el freestyle estoy en ese proceso que créanme no es fácil yo creo que incluso aunque la gente dice no es que él es improvisador entonces se le da muy fácil ya hacer freestyle yo creo que hasta sería más fácil para una persona arrancar de ceros aprender a hacer freestyle que para una persona que toda la vida hizo otras estructuras de otras maneras acomodar el cerebro y mejor dicho desaprender o volver a aprender obviamente hay unas herramientas que me facilitan poder improvisar pero estoy en ese proceso de pucha que no me pueda lo que hacía en la trova para que salga lo que tengo que hacer como freestyle pero si llego a ese nivel que tuve como en mi mejor momento como competidor en la trova sé que vamos a hacer cosas muy buenas aquí aspiro a llegar a ese nivel aspiro a poder darme unos vuelitos por ahí por el mundo y competir o por lo menos echarme unos free con gente que admiro un montón alrededor del mundo ya el hecho de haber entrado y por ejemplo ahorita que anunciaron mi participación en la liga me escribió un señor que se llama Gabriel que está aprendiendo a hacer freestyle de España no sé si te suena Gabriel sí Gabriel más conocido como Gacir ah ok que visísimo el Gacir ese ese extraterrestre como que le llegó a la noticia a su nave interplatanaria y entonces me escribió bienvenido crack va a ser un chévere buenísimo buenísimo ya ha llegado pues ya el negrito entonces nada aspiro a poder darme ojalá en algún momento si no es este año el otro alguna vueltica por ahí por el mundo ya sea en este evento o en otro para poderme dar ahí mis batallitas con gente que admiro un montón de todos los raperos que haya nivel internacional si tuvieras que elegir uno con el cual pudieras batallar y solo sería ese o sea ya no puedes elegir otro ¿quién sería? un hermano difícil hay tanta gente tan buena con la que uno quisiera enfrentarse pero yo sí creo que me gustaría darme una batalla con con Menak yo creo que Menak wow de todos los raperos a nivel internacional escogiste a Menak así que vamos a ver si es que en algún momento ocurre creo que eso sería bastante bastante potente creo que eso sería bastante potente los dos tienen energías muy fuertes ahí en el escenario soy muy fan del freestyle de ellos es como una persona que yo disfruto tanto escuchar o que admiro tanto que solo imaginarme ahí en el escenario viendo a esa persona que admiro tan cerca lanzándome su talento ahí de frente y yo teniendo la oportunidad de contestarle o sea eso a mí me parece muy lindo artísticamente me parece bonito ¿sabes? porque Asesino pues es el man con el que todos queremos batallar algún día y poder estar al lado de Asesino y la foto pero pues ya sabemos qué va a pasar con Asesino o sea que va a destruir así de frente no es que Menak no lo haga pero siento que Menak está en una vuelta artística chévere ¿sabes? me parece que en una historia o no recuerdo muy bien dónde vi que tú escribiste algo así como parafraseando aquí estamos ahora pero espérense dos años algo así como diciendo en dos años voy a partir todo esto entonces eso es como una especie de chiste diciendo como oiga no ya hice mi participación denme unos 10 añitos y verá que voy a estar ah ok era un chiste yo lo había tomado un poco como que con la actitud yo lo había tomado como la actitud de voy a entrar a FMS voy a competir voy a intentar ganar pero si no gano voy a volverme a meter tú te ves con esas intenciones de meterte a FMS si es que no ganas esta vez una segunda vez para intentar ganar o no te ves tanto en esa línea no lo sé yo creo que esto es algo de ir experimentando es cierto como te digo esto es algo nuevo para mí y solo el proceder de la liga me dirá qué tan qué tanta energía a mí hay que ponerle a esto y qué tanto de mi tiempo sabes el caso mío es un caso muy diferente porque sabes todos los freestylers viven exclusivamente del free y 24-7 están en torno al free yo tengo otro montón yo tengo otro montón a mí me ha tocado en mi carrera incluso renunciar yo renuncié al programa más exitoso de comedia en Colombia en la televisión colombiana que es el más tradicional y el más rating y renuncié el año pasado y me ha tocado así para buscar lo que quiero mis nuevas experiencias me toca pues soltar otras porque no puedes tener todo el tiempo entonces pues solo el ritmo de la escena del freestyle me va a decir a mí si puedo dedicarme unos años a esto si definitivamente me va a caer el resto de la vida en esto o si definitivamente me toca dosificarlo y entonces voy a estar en una cosita al año para poder seguir con mis otros proyectos que son un montón entonces mi caso es un caso muy diferente pues creo que el caso mi caso es el caso diferente absolutamente a todos los casos que se habían visto en el freestyle porque tengo una carrera con un montón de compromisos distintos al freestyle entonces me toca soltar para poder dedicarle tiempo a esto entonces solo solo el tiempo me dirá que tanto me puedo acomodar a los horarios a las exigencias a los tiempos del freestyle contándote que ya me están buscando por ahí de varias competencias importantes a nivel mundial que ya me quieren tener y por ahí ya empiezan a llegar las llamadas y los correos de gente que me quiere tener en otros escenarios del freestyle poco a poco iremos como apareciendo y bueno una pregunta un poquito atrevida tú que ya has tenido experiencia en el mundo del espectáculo por muchos años ¿cómo ves el tema de los pagos en el mundo del freestyle? ¿crees que está bien pagado? ¿que todavía no está bien pagado? ¿sabes? creo que creo que es una escena que viene creciendo muy a pasos agigantados creo que definitivamente todos los esfuerzos que hagamos los que estamos dentro de esta escena tiene que apuntar a que los freestylers que son finalmente las estrellas de este espectáculo ¿cierto? pues puedan vivir y vivir muy bien del freestyle ya se está viendo en algunos países hay personas que ganan muy bien y más que merecido por quienes son porque se la han luchado y porque han llegado a un puesto pues indiscutible todavía siento yo que si se sigue viendo muy grande la diferencia entre unos y otros pero yo creo que es parte del proceso ¿no? como en todo como en el fútbol o como en cualquier otra liga de cualquier otra cosa siempre va a haber las estrellas que por algo son las estrellas versus quienes están ahí ganando menos pero yo lo que sí creo es que todo tiene que aportar a que hasta el que menos gane esté ganando muy bien ¿sabes? porque porque aquí hay un montón de gente que está ya ganando mucho dinero con el freestyle ¿no? desde organizadores auspiciadores todo producciones todo el mundo está ganando ya con el tema del freestyle y eso es muy bueno pero que no se les olvide que todo esto pasa porque hay unos muchachos que son los que están poniendo el talento entonces lo mínimo que tiene que suceder es que el que menos gana de toda la escena del freestyle gane muy bien que es más que merecido comparto comparto esa idea y bueno Loquillo muchísimas gracias por tu tiempo por haber estado aquí dime qué te pareció qué te pareció esta tertulia hermano gracias otra chuleado aquí otro check te vi reaccionando a mi batalla con Maritea y te lo dije por ahí te agradezco el ser un caballero y expresarte siempre con buena energía hacia las personas yo creo que eso es fundamental y se necesita mucho en esta escena hermano menos toxicidad y que la gente aprenda a disfrutar de lo que le gusta y a valorar lo que no le gusta porque también hace parte del espectáculo entonces qué chévere ya poder estar aquí charlando contigo gracias por la invitación y a mi gente allá en Perú a ti te vende todo el mundo pero los peruanos vean está re buena muchísimas gracias por esas palabras loquillo mucho respeto espero que te vaya lo mejor posible en el tema de la improvisación en la trova en el freestyle donde sea que te metas y las mejores vibras siempre un abrazo y mucho rap bendito amor padre bendito amor me estoy volviendo loco lo noto todo claro todo lo que vivimos no es lo que nos contaron todo está construido todo está masticado para ser consumido si pero que reparos